Teguacán amaneció en 6 y al momento reporta una máxima de 20 grados. En Izúcar pues aumenta la temperatura hasta reportar de 32 y hasta los 33. Atlixco se queda en 29 sin pronóstico de precipitación. Para Tehuacán hay una temperatura dominante en 27. Miércoles y jueves amanece todavía fresco y frío de 11 y hasta los 12 grados. En donde si hay pronóstico de precipitaciones en Teciutlán incluso en un 50% con máxima de 16 a 17. Miércoles y jueves amaneciendo entre los 11 y hasta los 12 grados. Y está vigente el inicio de la primavera para este jueves 19 de marzo a partir de las 9.49 pm. La fase lunar es menguante para este lunes 16 de marzo. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. A cuidarse mucho y que pase un excelente martes.